¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú. Y este video es muy muy especial porque como estarán observando, el día de hoy estamos festejando el cumpleaños de este niño tan precioso, de mi santihermoso que está cumpliendo 8 añitos, tienes 8 años y él quiso su fiesta de Pinocho, por eso él está súper guapo vestido de Pinocho y la mamá también, ¿verdad Santi? Mándale muchos besitos a Yadira, dile Yadira, gracias por mi traje tan bonito, ¿sí? Sí mi amor, vamos a partir tu pastel y bueno vengan tantito, yo quiero que ustedes puedan acercarse para que puedan observar el pastel que hice para mi niño, para su cumpleaños, por supuesto que les voy a poner el video tutorial para que puedan saber cómo se realiza paso a paso. Y bueno pues, yo deseo que puedan disfrutar de este pequeño video que comparto con ustedes, con toda mi familia. Aquí vinieron todos los que aman a mi pequeño Santi y vamos a compartir con ellos, pueden observar, les muestro un poquito de la decoración. Su abuelita nos hizo favor de traerle todo esto junto con su papá y su tía Alian y su prima Renatina. Entonces les voy a mostrar la decoración que nos ayudó su tía con mucho, mucho cariño a poderla realizar. ¿Ven Santi va? Sí mi amor, ahorita vamos a partir el pastel, vamos a enseñar la decoración con globitos, por si quieren hacer su fiesta de Pinocho, puedan darse una idea para poder decorarlo. Pusimos unas pegatinas de los personajes principales y el nombre de mi niño con ciertas cortinas del color de Pinocho. ¡Uy! Bueno, pues nosotros les damos las gracias por estarnos acompañando, les vamos a dejar aquí como vamos a festejar a mi pequeño y espero que ustedes también lo disfruten y puedan acompañarnos. Yo les doy las gracias por estar viendo este video hasta el final. Nosotros nos estamos viendo, pero ahorita no me despido. Les voy a dejar un poquito de cómo partimos el pastel. Acompáñanos. Hoy por ser tu cumpleaños te vas a cantar, vos a ti, despierta, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No, quítese. ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Vente Santi! ¡Sí, vamos a parten! ¡Sí, pártene, pártene, pártene! ¡Porte a Nike! ¡Bravo! ¡Bravo, mi amor, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No le digan nada, no le digan nada! ¡No le digan nada, no le digan nada! ¡Renata, arrémate con tu tía, mi amor! ¡Ahí está! ¡Ay, cosas! Te voy a pasar estas, Nari, te tomé unas muy buenas tú solita con este, Santi. ¡Gracias! Los tres vas cantamos aquí, despierta, Santi despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Me puso a elegir! ¡Yo creo que...! ¡Mira! 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 ¡Bravo! 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 Primero te dista de ser, chavo. ¡Otro! Mira, papá, es como que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!